Buenas mis estimados, seguimos farmeando copitas en el cara versus cara, carita sudada. Nos enfrentaba a este rival que traía un poco de plantilla en su handicap, jijija. Sonaldo se iba por banda, sin que puedan pararlo. Jubila a su defensa y abre para el mosquito que le pega, pero su portero la salva. El rival arma la jugada, su de brownie, se la pasa a su palmera. Este aguanta la marca y se la intenta pasar a su pelocho, pero Maldini atento corta la jugada. Rápidamente armábamos la contra, nuestro gordo, activa el prime y emprende la carrera cual corre caminos en carretera, abre para palmera que se acomoda y le mete la primera, carita sudada. Armábamos la jugada, Sonaldo juega con nuestro gordo, este se la devuelve y emprende la carrera cual corre caminos en carretera, activa el prime y jubila a todos sus defensas, le coloca la bola, pero su portero la salva, el rebote le queda al mosquito que le pega, pero su remate pega en el palo. Armamos la jugada, de brownie juega para nuestro gordo, pero su defensa corta la jugada, el rebote le queda a de brownie que le pega, pero su defensa la desvía. En otra jugada, Zico se la pasa a de brownie, este le pega, pero su defensa la desvía, el rebote nos favorece y de brownie coloca la bola, pero su portero estaba impenetrable. En el córner, palmera cual toro le mete los cachos, y le mete la segunda, carita sudada. Finalmente, nos quedábamos con la victoria, carita fachera. Y eso fue todo mis estimados, no olviden dejar su like y seguirnos. Hasta la próxima.